Muy buenas tardes, yo soy Antonio Postigo, mi compañero que está ahí, que enseguida os lo presento, es Pedro Santos y esto es Noticias Wordpress en español. No vendemos cuencos tibetanos, pero ya se ha hecho casi la mascota del programa porque ese tac me sirve de regleta para luego sincronizar el sonido. Los que estáis en el directo en Facebook comprenderéis que es necesario porque hay una falta de sincronización entre los movimientos de la boca de Pedro y mía y el sonido que os llega. Los demás, pues bueno, os parecerá un poco una chorrada, pero es técnicamente necesario hacer un ruido seco para poder sincronizar el vídeo. Los que estáis en ebooks, mil gracias a la gente que estáis escuchando los podcast de hoy streaming y concretamente los de Noticias Wordpress en español. Programa número 40 ya. Fin de temporada. ¿Que nos vamos para siempre? No, ni locos. No, aquí de irnos para siempre, nada de nada. Ese señor que está ahí en pantalla a 50% que es Pedro Santos. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos. Y yo, que ahora estoy en pantalla grande, Antonio Póstico. Hemos pensado que este programa es demasiado divertido, demasiado práctico y de utilidad por los comentarios que nos están llegando y nos tendréis de vuelta en septiembre. ¿Qué va a ocurrir en julio y agosto? ¿Os abandonamos y no habrá nuevos contenidos? No, señor. Hay un montón de contenidos preparados, inéditos, reediciones, un montón de cosas interesantes que os le iremos enseñando. ¿Que hay una catástrofe mundial, no sé, un terremoto fuerza 8 en el mundo Wordpress? Pues bueno, seguro que Pedro y yo buscamos una forma de conectar, os avisamos con tiempo y os lo contamos. Y hoy, desde luego, hay un pequeño terremoto, porque si os fijáis, os lo voy a poner grandote, el título de este programa, 40 ya, final de la primera temporada de programas habituales, es nada más y nada menos que, uy, que lo tapa la baterola, un plugin ha roto mi Wordpress. ¿Ahora qué hago? Digo yo, ¿y ahora qué hago? Yo creo que lo mejor es que yo le ponga a Pedro en pantalla grande y nos explique qué hacemos, porque yo en mi caso lo tengo claro. Como soy cliente de Host Fusion, cojo el teléfono y digo, Pedro, que esto se me ha escacharrado. Y hoy le notaréis cara de cansado porque me parece que lleva muchas llamadas como esa que acabo de decir. Así que, Pedro, muy buenas tardes, muchas gracias por tener la idea de este programa, muchas gracias por llevar ya 40 programas en el aire con este. Y, oye, todo oídos y dispuestos a saber cómo de rábanos rescatamos con el programa. Ah, una última cosa. Y perdón, le he dado la palabra a Pedro y ahora voy a ser la quito. Igual que Ismael Martín, muy buenas tardes, Ismael. Acabo de hacer un comentario. A ver qué hago. Pues, efectivamente, vamos a ver todos qué hacemos y los demás podéis hacer como él. Ponéis lo que queráis, un comentario, una sugerencia, lo que sea, algo, un contenido práctico, lo ponéis ahí y nosotros lo subimos a pantalla y formáis parte del vídeo, porque esto lo construimos desde aquí, Pedro Santos y yo, y desde ahí, vosotros. Así que ya, calladito y a escuchar a Pedro, que nos tiene muchas cosas que contar. Todo tuyo el micro, Pedro. Muchas gracias, Antonio. Pues, bueno, todo esto viene a colación de, ya seguramente conocéis, el plugin de Sucuri Security, que es un plugin para hacer escáner de nuestro WordPress y, además, que te permite hacer una serie de Harding. Bueno, pues, han tenido una actualización mayor y se ha liado parda. Vamos, yo no sé si ya has pasado por algo similar o hace una actualización mayor y empieza a dejar de funcionar todo. Y ha ocurrido, pues, en las mejores casas. Ha ocurrido con Yoasea, ha ocurrido con Gukome, eso lo tenemos muy presente, ha ocurrido con Jetpack y hace unos días con Sucuri Security el escáner. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues, ha pasado un montón de cosas. Que te has actualizado la última versión de este plugin, ha cambiado tanto la interfaz gráfica como también las tripas, por decirlo de alguna manera, y lo que ha provocado ha sido errores en el login. O sea, que la gente no se podía loguear dentro de la administración de WordPress. Si te podías loguear, no podías crear un post o no podías crear una página. Imposibilidad de cargar ciertos objetos en la web, como pueden ser imágenes, botones, texto, javascript... Vamos, en fin, un despropósito que está creando varios quebraderos de cabeza a los usuarios. Yo hoy me he encontrado con este problema en mis propias webs y he tenido que ayudar a dos clientes que han actualizado el plugin y se han encontrado con este problema. Uno, en un caso muy concreto, no podía loguearse dentro de WordPress y el otro caso es que no le permitía, sí podía loguearse, pero no le permitía subir imágenes. Estos eran dos errores. ¿Cómo se ha solucionado esto? Desactivando el plugin. Y tú dices, bueno, ¿y cómo desactivo el plugin si no tengo acceso a la administración? Si es mi caso, ¿no? Pues nada, tendremos que recurrir al FTP, que luego Antonio va a dar unas recomendaciones sobre un FTP, por ejemplo, con filecillas o desde el administrador de archivos de tu hosting, ¿no? Que puedas navegar hasta la carpeta plugin, ir a la carpeta que lleva el nombre plugin, en este caso Sucuri Scanner, simplemente la renombramos, le ponemos un 1 delante, una X, lo que sea, cualquier cosa que nos haga cambiarle el nombre de esa carpeta, de tal manera que en ese momento se desactiva el plugin, ¿vale? Esa es la primera solución que tenemos. ¿Qué ha ocurrido con estos clientes que no se podía loguear? Se ha logueado y el que no podía subir archivos ha podido subir esas imágenes, ¿no? Por lo cual, de momento, problema solucionado. Esto es cuando han actualizado. Si no has actualizado, yo te recomiendo que te esperes un poquito, porque ya han salido tres actualizaciones, pero ninguna de las tres da ninguna solución. Cada vez se están reportando más errores y Sucuri, de momento, no dice nada. Está callado. Simplemente se está recogiendo ahí como el feedback de todo el mundo y seguramente estarán trabajando en sacar una nueva actualización que realmente solucione el problema o, en un momento dado, hacer una regresión. Una vez hemos actualizado, no hemos podido acceder, hemos tenido algún problema, hemos desactivado el plugin, podemos volver a entrar. ¿Qué hacemos? Pues una de dos. O desinstalamos directamente el plugin, utilizamos otra cosa o hacemos los jardines nosotros, que eso daría para otro tema. O bien podemos probar a reinstalar el plugin. Leyendo varios comentarios de los foros de soporte del plugin, estaban comentando que la solución corría por, primero, desactivar el plugin. ¿Vale? Una vez hemos desactivado el plugin, lo desinstalamos. Una vez desinstalado, recomiendan hacer una optimización de la base de datos. Hay plugins que hacen optimización de base de datos o directamente podemos ir al PHP Mi Admin, seleccionar la tabla y optimizarla. ¿Vale? Tenemos ciertos botones que la pueden optimizar. Una vez optimizada, lo que recomiendan es volver a instalar el plugin. Y parece ser que, una vez instalando desde cero y optimizada la base de datos, parece que el plugin funciona correctamente. También reconozco que hay una serie de webs que no me ha dado ese problema. Por lo que yo creo, intuyo, que hay algo más que puede influenciar, por ejemplo, que choque con código que está o en otros plugins o incluso en la plantilla que se está utilizando. Esta es la situación ahora mismo del plugin Sucuri Security o Sucuri Scanner. Si te lo actualizas, lo más probable es que te dé problemas. La forma de solucionarlo es esta. Soluciona el plugin, yo no la tengo. O sea, la solución al plugin la tiene que dar el desarrollador. Yo lo único que he hecho ha sido detectar y, de alguna forma, avisar o denunciar, también se podría decir, a Sucuri y también aquí en público a todo el mundo para el que se vea en este problema, qué pasos puede dar en un momento dado para salir al paso, ¿sabes? Por lo menos no tener bloqueado su WordPress y poder trabajar con normalidad. Oye, a raíz de estos consejos que nos da esta recomendación, hay un comentario, me parece muy oportuno y muy interesante, de Ismael Martín, que dice, si no sabemos a qué plugin ir y queremos saber si es qué plugin renombrar, la carpeta, ¿qué hacemos? ¿Renombramos una a una cada una de las carpetas de plugin? Claro. ¿La web funciona? ¿Cómo va la cosa? Claro. Una de las primeras pruebas, si no sabes qué plugin es, como bien apuntáis más en Martín, pues renombras la carpeta plugin, que es la contenedora de todos los plugins, y entonces los desactivas todos, ¿no? Y entonces haces pruebas. Hombre, te va a fallar el builder, te va a fallar todo lo que tú tengas ahí, ¿no? Pero puedes hacer pruebas y puedes probar si puedes crear un artículo o si te puedes loguear o puedes subir un archivo, que estos son los errores más comunes que está dando, ¿vale? Esa es una forma. Si tienes acceso a la administración de WordPress, lo normal es ir desactivando plugins uno a uno y comprobando, intentando empezar por el último que actualizamos, ¿vale? Que si todo iba bien y resulta que desde que tú actualizaste, han empezado los problemas y fue el último que tú actualizaste, bueno, pues ya tienes otra pista. A partir de ahí, podemos ir desactivando y activando plugin hasta que demos con el que él. Normalmente, desde la administración igualmente, tú desactivas el plugin, ¿vale? Y todo vuelve a funcionar con normalidad, ¿no? Lo que pasa es que este plugin deja una serie de residuos, porque esto no es la primera vez que ocurre con este plugin, deja una serie de residuos en las carpetas WContent y demás, que lo que hace es crear un HT con una serie de reglas para que no se puedan ejecutar, por ejemplo, archivos PHP ahí, no se puedan subir, ¿no? Entonces, pues habría que revisar cuando lo desinstalamos si ha dejado algún residuo, ese residuo eliminarlo, ¿vale? Para que luego si lo quieres volver a instalar no te encuentres otra vez con una incompatibilidad por un mismo archivo generado. Normalmente se sobrescribe, ¿no? Pero si le dejamos el Wocolín limpio, mejor. Claro, pero tú estás dando un consejo que ya pide una cierta... Más avanzadillo. Sí, más avanzadillo. Uno de andar por casa puede ser, una vez que hemos desinstalado y tenemos dudas, e instalar algún plugin de lo que te hace limpieza. Y por lo menos algo puedes quitar, ¿no? O voy perdido por ahí. No, sí, de todas maneras, me ha parecido haber ahí en un comentario de Ismael que no borra, no sé qué es que lo he visto de refilón, no lo he visto, ¿no? Seguramente está comentando lo que yo digo, va dejando residuos, ¿vale? Cuando se elimina el UDE no se borra los comandos del HTC, ¿ves? Es a lo que estaba yo haciendo referencia, deja... Yo en este caso lo llamo residuos. Entonces, bueno, habría que ir a esas carpetas y revisar. Pero sí es cierto que si te vuelves, si no las quitas, esos HTC, que es donde llevan las reglas, y tú vuelves a instalar el plugin y reactivas los hardening, ¿sabes? Que son los que crean esos HTC, normalmente lo deben sobreescribir y deben solucionar el problema. Tampoco puedo garantizar, porque no he llegado a ese punto de desinstalarlo y volverlo a instalar. Los tengo en los varios que he utilizado, los tengo instalados, de momento no ha dado problema, pero en otros sí ha dado problema. En estos sí lo he dejado desactivado, esperando una nueva actualización, o que por lo menos digan algo, o alguna solución más fiable que la que están comentando. Y en otras instalaciones lo he dejado pendiente de actualizar, ¿no? Volví a esperar unos días, que no hay prisa, y ahí vemos cómo... Yo voy a aprovechar para... Bueno, lo iba a decir un poco más tarde, pero realmente aquí es cuando creo que toca decirlo. Si utilizas... Para acceder por el FTP necesitas utilidades como, por ejemplo, Filesilla. Filesilla se escribe, no sé cómo se pronuncia exactamente. Que lo ponga un grandote, ¿vale? Es simplemente un software que te permite el acceso por FTP. Aquí, consejo del novato. Cuando termines de usar Filesilla, cierra sesión. No hagas clic y fuera, sino cierra sesión. ¿Por qué? Porque un error frecuente es que cuando tú cierras Filesilla, no ha cerrado realmente el acceso FTP arriba en el servidor. Y lo que ha dejado, pues bueno, como si te vas a dar una vuelta por el parque y te ha dejado la puerta de casa, pues con el resbalón. Cualquiera que sepa que dándole un empujón se puede abrir, pues tienes una puerta abierta. Y eso puede ocurrir de una vez a otra. Un usuario como yo, que entra relativamente poco por FTP, pues pueden pasar, pues no sé, días, semanas, incluso meses, que tú no accedas, y salvo que tenga alguna utilidad extra por parte de los servidores y demás que cierren esta puerta, tú la has dejado abierta. O sea, la responsabilidad realmente es tuya. Así que, consejo, sea Filesilla o sea cualquier otro, termina de hacer tu trabajo, de hacer tus pruebas, cierra sesión. Eso te asegura que ya no hay conexión entre tu ordenador y los servidores. Y continúa con tu tarea. Así que, consejillo del novato. Y bueno, seguimos con Pedro. Bueno, seguimos con algunas actualizaciones de plugins, que bueno, en este caso son actualizaciones normales y son autooptimices, ¿vale? Que este es un plugin para optimizar. Este plugin, fíjate, en esta actualización lo que hace es una regresión. Porque la última actualización que hubo ha dado bastantes problemas. Entonces, el mismo desarrollador hace una regresión para solucionar esos problemas. Really simple SSL. Igualmente, la actualización que hace es también otra regresión de otro componente. ¿Vale? Hacia atrás porque no ha dado los resultados esperados. Y este realmente se ha actualizado en 48 horas dos veces. Sucurus Security, que es lo que estábamos comentando hoy, pues la ha liado parda. Lleva tres actualizaciones. De momento guardan silencio. Vamos a ver qué pasa. Y otro plugin que se ha actualizado es MailChimp para WordPress. Y tenemos un plugin vulnerable que nos han reportado, que es Ultimate Product Catalog. Este es un plugin extra para WooCommerce. ¿Vale? Entonces, ha sacado una actualización que corrige esta vulnerabilidad. El plugin, lo repito, es Ultimate Product Catalog. Y poco más, Antonio. Esto se llama que te pillen en la trastienda. Creía que Pedro iba a seguir un poquito más y estoy en las labores propias de realización detrás. Bueno, prácticamente terminando. Un apunte muy interesante que nuevamente nos hace Ismael. Lo subo a pantalla. A ver. Sí, aquí está la revisación. Ok. Dice, el administrador de archivo de ese panel es genial. Se refiere a hace unos minutos cuando yo hablaba de Filezilla y el acceso a FTP. Porque, efectivamente, como apunta Ismael Martín, pues, te permite cosas como... Tiene su propio editor de texto, puede... Nada, son realmente dos clics. Está hecho un poco, no, totalmente. Para expertos, porque tiene mucha potencia. Y también para novato, porque es visualmente muy fácil de pillarle tranquillo. Así que, muy buen apunte el de Ismael, utilizar ese panel, el que lo tenga. Y, bueno, yo es el que utilizo habitualmente. Ahora que lo recuerdo, pues, no sé, la última vez que cargué Filezilla, pero hace ya un montón. Hoy te voy a volver loco con la realización, Pedro. Estoy cambiando de un lado a otro. Bueno, no pasa nada. Y, bueno, os lo vuelvo a recordar. Ya lo dije al comienzo de la emisión. Noticias Wordpress en español. Se toma un descanso veraniego. Pero no nos vamos, solo descansamos un poquito. Final de la primera temporada, 40 programas en el aire. Parecía que esto iba a ser flor de un día. Y, fíjate, llevamos ya 40 emisiones. Evidentemente, el formato ha ido evolucionando. Tenemos también algunas ideas nuevas que creo que pondremos en marcha para septiembre. Y, lo que os decía, en septiembre estamos de vuelta. Y no quiere decir que nos vamos a estar dos meses sin disfrutar de noticias de Wordpress. O sobre Wordpress. ¿Hay algo realmente novedoso que conviene avisar? Por lo pronto, Pedro ya tiene la buena costumbre de avisarlo en los grupos de Wordpress en Facebook. ¿Qué son, Pedro? Si lo puedes repetir. Sí, el grupo de seguridad Wordpress, que es muy fácil de encontrar. Y Wordpress en español. También muy fácil de encontrar. Simplemente los tenéis que buscar, os añadís y para adentro. Eso es. Y luego también hay un montón de contenido en la videoteca de hoy, streaming. Contenido inédito. Que, pues bueno, tal como el tiempo no lo vaya permitiendo, espero que ahora con más regularidad, porque estamos ya de cara a verano, lo iremos ofreciendo. Y no, no, el resto no lo digo. Así te obligo a que le des me gusta, like o no sé qué, en qué plataforma estés, si estás en YouTube o estás en ebook, y nos sigas, y te lleguen los avisos de lo siguiente que vayamos a hacer. Porque es que realmente ni Pedro ni yo, honestamente, sabemos cuándo va a ser la próxima emisión de esos especiales veraniegos, que estamos ahí en mente. Así que, bueno, cuando hay un comentario guay, me gusta subir la pantalla y terminar ahí, y ver ahí tantos, pues me voy a quedar con uno de Leticia, que, pues dice, dice Leticia Reyes, gracias por la información, a ver si me incorporo en septiembre, seguro que seréis de gran ayuda. Saludos, Antonio. Saludos, Leticia. Saludos a mi Pedro. Las prisas. Y nada, el septiembre será un placer contar contigo, con Ismael, con... No, no voy a decir más nombres, que la lío. Y nos tiramos 20 minutos y yo... Ostras, llevamos 20, Pedro. Vámonos. Vámonos. Yo, dale muchas gracias a todo el mundo, igualmente que estoy aquí callado, lo está diciendo Antonio, pero que yo igualmente que estoy encantado con el programa, que estoy encantado con esta nueva experiencia, que muchas gracias a toda la gente que habéis participado en esta primera temporada, que el programa ha superado nuestras expectativas, que yo no me esperaba, o bueno, no sé, no llegué a pensar que íbamos... No sé, no me planteé verme en el programa número 40, despidiendo la temporada y anunciando que volvemos la siguiente temporada, ¿no? En septiembre, ¿no? No sé, no pensé al principio en eso, sino... ¿Te acuerdas que pensamos, bueno, vamos a ir adelante y vamos a ver qué pasa? Y nos encontramos en este punto actual. 40 programas, despidiendo la temporada e invitando a la gente a la siguiente, ¿no? Que será en septiembre. Una de las cosas que más me gusta es el buen humor y el buen rollito que nos hemos montado. Mira, llevo aquí 10 minutos dándole al mensaje de Ismael Martín, buen verano, que lo pongo en su nombre, en el nuestro y en el de todos los demás. Buen verano. Y está en tic-tac, tic-tac y tú aguantando el zaparrón. Desde luego que tengo un compañero que aguanta todas las gamberradillas que hacemos. Un placer. Y placer compartir pantalla aquí con Pedro. La verdad es que da gusto hacer algo con una persona como él. Los que sois clientes suyos o amigos ya le conocéis. Y los demás, pues si te has encontrado vídeos por casualidad, pues pone por ahí arroba hostfusio, que nunca lo digo, o casi nunca, esa es su marca. Y aprenderéis un montonazo. Así que ya no me enrollo más. 22 minutos. Nos vamos, ¿no? Nos vamos. Pues... Ah... Se me olvidaba.